No se muevan de allí, que ahora los invitamos a ver la apertura del programa, luego quédense para disfrutar de las notas de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día, Néstor! ¡A seguir disfrutando! ¡Otro día feliz! ¡Nos vemos en la montaña, Néstor! ¡Dale! ¡Hola, Néstor! ¡Buen día! Bueno, hoy arrancando el día, tercer día travesía, Laguna del Cuerno. 120 kilómetros de día, 120 kilómetros de vuelta. Va a ser un día espectacular, la gente con muchas ganas. Me parece que más que ayer, allá estuvimos la mexicana. Hoy va a ser más o menos a la misma altura, pero para el otro lado donde vamos a encontrar maravilla lo que es la naturaleza. Bueno, Néstor, lo que te pido, agarrate, porque lo que viene hoy es tremendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, acá en el campamento La Jarilla, acá era la mina, La Jarilla se llama, trabajaban varetina y plomo sacaban de acá en el año 70 adelante hasta el 75 se trabajó, esto lo estaba haciendo una empresa de Buenos Aires y habían 60 obreros, operarios en este lugar y después se dejó de trabajar, no sé por qué, pero el material que sacaban de acá se lo llevaba a los pozos petrolíferos que estaban donde los requerían y ahora quedó como lugar turístico que viene mucha gente a visitar por esta zona Música 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 Néstor, querido, bueno, acá en la zona que estamos, en Las Peladas, que estamos llegando a Laguna del Cuerno, a 3.314 metros de altura, la verdad, un día espectacular nos está tocando, así que Néstor, prepárate para la llegada Música 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 Perfecto, doblá, dale, 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 sin miedo, no hay que hacerle nada, no hay que hacerle nada, no hay que hacerle nada, listo, hay nada más, doblá la toda para acá. Dale, 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 sin miedo, dale, 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 Acelerá ahora De una hora baja, dale Sin miedo Acelerá ahora Acelerá Dale, para Hola a todas Dale, dale, sin miedo Lo hace la vaca ¿Cómo vienen? Muy bien, muy bien Pasando el primer obstáculo Sin preocupaciones Ahí Dale, dale Acá, así La tienen en baja, ¿no? Sí, tengo Así, así, así Ahora no hablá Para allá Miráme Ahí, ahí Perfecto Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Llegamos a lugares que nunca se me hubiera ocurrido que podríamos llegar... La verdad que la caravana completa llegó y volvimos Estamos aprendiendo el regreso Y bueno, contento por haber visto lo que vimos Unos paisajes infernales Y bueno, no dudo que mañana seguiremos con esta travesía que está hermosa Blanca, ¿todo bien? Sí, bárbaro Además de paisajes hermosos Muchas prácticas para los que manejan Muy buenas, me parece Aprendieron algo Sí, sí, siempre se aprende algo nuevo Eso es muy bueno Gracias No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirá, vamos a subir este cerrito Que es de dificultad media Lo vamos a subir, tranqui Están todos esperándonos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vienen? De Dieche, la verdad que la pasamos bien hoy, un poquito de problema, pero bueno, esto es así, parte de la aventura. ¿Parte de la travesía? Muy bien, sí, la verdad excelente, de Dieche, nos vemos, chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!